Cuatro goles a dos quedó el marcador final favoreciendo al equipo de la Reforma ante el Chilamate y de esta manera se coronó campeón del 18º torneo de la Liga Nueva la Violencia hacia el Deporte. Fue muy difícil porque es un equipo grande ellos, ellos tocan bastante y supimos nosotros resolver en ese momento, gracias a Dios. Para nosotros fue una alegría, por lo menos quedamos en segundo lugar y no nos quedamos atrás, como dice. Previo al partido, se hizo un recorrido donde los equipos desfilaron para salir al campo, donde en los tiempos regulares empataron a dos goles. Fue hasta en los tiempos extras que la Reforma anotó las diferencias para coronarse campeón. Ha sido una temporada en que sí participamos, yo creo que sí, lo hemos hecho muy bien. Claro, pero hay dificultades que tuvimos en el camino, pero ya todo se ha resuelto y de una manera tranquila. El partido se realizó en el campo deportivo de la Comarca Santa Ana.